Con herramientas eficientes Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto 10 segundos Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defensas 5 segundos 10 en la manga Bomba localizada por el enemigo A ver quién pica Lo estoy poniendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo está vivo uno de los atacantes Último agente aliado en pie 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 Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Fertudo, trampa extendida Recargando Suspense Un saludo Faltan El último agente aliado en pie El último agente Misión fracasada, defensores neutralizados 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 Música Debe usar el dron para localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. Atención, el dron ha localizado una bomba. Música 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 El trono ha localizado una bomba. El trono ha encontrado una bomba. Diez segundos para la inserción. Cinco segundos para la inserción. Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla. El trono ha encontrado una bomba. La bomba está en laile de la bomba. Sufía, vayan a su posición y desactivenla. El trono ha encontrado una bomba. Sonia fuertemente al trono. Comienza el hackeo. ¡Fuera de radio de explosión! Activo la anulación. ¡Fuera de radio! ¡Fuera de radio! Último miembro de los enemigos vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!